¡Come para aquí! ¡Sí, señor! ¡Vamos, dice! Ya no me importa, ¿dónde está? Digo, ¿dónde está? ¿En qué pensarás? Ya no me importa, ¿sabes qué hacer? Lo siento que es servir Si necesitas la ayuda Estoy cansado con el problema siempre ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿Qué te acariciarás? ¿En qué pensarás? ¿Qué te acariciarás? Ya no me importa, ¿dónde está? ¿Con quién estarás? ¿Dónde está? ¿Con quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué pensarás? ¿Qué te acariciarás? 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 ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Bienvenido a todos aquí en este momento que está excelente! ¡Disfrutando! ¡Sigue la cumbia! Ya no es amor lo que decimos los dos Esa es una costumbre Y es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación ¡Epa! ¡Sugia! ¡Sugia! Ya no quiero más llorar Ya no, ya no, ya no quiero más Sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor Que sentí por ti Sé que no será muy fácil Sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte Y no seguir Soy en esta misma situación ¡Sugia! ¡Para ti! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Con magia musical! ¡El México para ti! ¡Sugia! 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 Y ya no quiero llorar Y ya no quiero sufrir Mejor me voy a dejar Para que mi vida Está todo a tu lado Ya no hay amor, ya no hay sabor, que sentimos los dos De todo lo bajo la cumbre, ya no hay mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no, ya no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo el amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no, ya no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo el amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación ¡Cumbia, señor!